Ya verás que vendrán a ayudarnos. Por eso no te preocupes. Oye, ¿no quieres sentarte? ¿Es cansado estar todo el tiempo de pie? Ah, sí. Pero si haces eso, tu ropa se ensuciará. ¿Por qué no te sientas aquí, a mi lado? ¡La encontré! Toma. No, pero si es... Déjame contarte. Ayer por la noche Yukito vino a cenar con nosotros. Gracias por la comida. Ustedes siempre me invitan a comer. Y yo nunca traigo nada. Por eso, quiero agradecerles con esto. Él nos regaló una gran bolsa con muchas galletas. Eran tantas que no cabían en la mesa. Pero al quitarles la vista solo por unos segundos... ¡Está bien, hermosa! ¡Está bien, hermosa! Kero se las terminó casi todas. Y lo único que dejó fue esta diminuta galleta en forma de osito. Quiero regalártela a Tilly. Pero a ti te la regalaron. Mejor cómela tú. Entonces la partiré en dos. Aquí tienes. Las galletas que hornea Yukito saben deliciosas. Se está moviendo. ¡Aaah! 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 Tuve que usar la carta flote. ¿Aaah? No. Estás a sal. ¡Oraly! Tomoyo. ¡Ay, qué bueno! ¡Pues también! Gracias. Pero por un momento pensé que estábamos perdidos. ¡Yo también! Supongo que estás feliz. ¿Hola? ¿Eres tú, Lee? Ah, sí. Muchas gracias por lo de hoy. No hice nada en especial. ¿Sabes? Esta mañana cuando estábamos atrapados en el ascensor y me llamaste Sakura, me puse muy contenta. Me dio la impresión de que nos volvimos buenos amigos. Yo te quería preguntar si te puedo llamar Shaora. ¿Está bien? Oh, sí, está bien. ¿Está bien, Shaora? Bueno, nos vemos mañana en la escuela. Sí. 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 Sí.